Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces solo una ruota, puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivir la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvida. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a reír, voy a gozar. La, 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 la. Voy a reír, voy a bailar. Pa' qué llorar, pa' qué sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar. Siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar. Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás. ¡Eso! Mi gente, la vida es una. Hola, reír, voy a bailar, vivir mi vida. La, 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 la.